Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. A continuación le proponemos el plan de actividades del ICAIC a propósito del Día de la Cultura Nacional. El programa especial coordinado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos informó sobre las nuevas producciones audiovisuales más recientes, así como la proyección de trabajo hacia 2022. En conferencia de prensa fue anunciada la presentación especial del documental Volverán los Abrazos, dirigido por Jonal Coscuyuela y Marixa Ceballos. Volverán los Abrazos es un documental que recoge lo sucedido durante el 2020, que es la llegada, la entrada al país de la pandemia. El 11 de marzo se reportaron los primeros casos y nosotros durante todo el 2020 estuvimos firmando este documental para recoger los testimonios de lo que estaba aconteciendo en este momento, con esta situación. Nosotros, de hecho, en el documental tenemos testimonios de, digamos, la primera, como ellos le llaman, tripulación, que identificó y trató a los primeros pacientes con el SARS-CoV-2 en Cuba. También tenemos testimonios de otros médicos, enfermeros, que incluso padecieron la enfermedad y después se reincorporaron. Todo el momento este de ir aprendiendo sobre la marcha de la enfermedad y tratando pacientes y estando allí sacrificando muchas cosas. Otro de los materiales a presentar serán el 20 de octubre El Mayor de Rigoberto López, el 22 Soberanía de Alejandro Gil, el 27 La Caja Negra de Kiki Álvarez y el 29 Retorno de Blanca Rosa Blanco. Todos a las 10 de la mañana en el Cine Yara. Por otra parte, se anunció el programa de trabajo del ICAIC entre el 2020 y el 2021 y la convocatoria que promueve la institución cinematográfica para la realización audiovisual que contemple como tema primordial lo relacionado con los derechos de la comunidad LGTBIQ+. También se informó el programa de recuperación de salas de cine y se ofrecieron detalles sobre el quinto encuentro de la crítica cinematográfica Pensar el Cine, un oficio del siglo XXI. El jueves 11 y el viernes 12 de noviembre el ICAIC en colaboración con la Cinemateca de Cuba y la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica ha programado esta quinta edición de este encuentro anual de los críticos que va a tratar por primera vez un tema que es las tendencias de la crítica cinematográfica en las circunstancias actuales y en la contemporaneidad y para ello contamos con una serie de ponencias sobre disímiles temas por miembros de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica y otros estudiosos sobre el tema y va a ser aquí en sede en la Sala Saúl Yelín de la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y realmente es un punto de encuentro en que distintos temas se van a tratar que en otros eventos no tienen espacio, ¿no? Ni siquiera han sido abordados en el Taller Nacional de Crítica Cinematográfica de Camagüey. Por eso pensamos que estas tendencias actuales como el cine ensayo, abordar distintos tópicos sobre el cine contemporáneo, incluso cómo enfrentar el cine contemporáneo con los instrumentos de la crítica es importante para el conocimiento justamente de los miembros de la Asociación Cubana y de todos aquellos interesados en los temas de la crítica. Enfocado es el título de la más reciente producción discográfica de Michael Blanco y su salsa mayor. Bueno, mira, esto es un disco compuesto por seis canciones, de ella cinco son de mi autoría, una de Joja Díaz, un disco muy bailable, un disco que mantiene la misma dinámica de Salsamador de todos los años, o de todos los discos, pero donde tenemos una diferencia musical que es que hemos incluido un integrante nuevo, que este integrante toca diferentes instrumentos y con eso nos hemos permitido dar nuevos sonidos a nuestra música. Este músico, por ejemplo, toca violín, toca guitarra, toca teclados, hace coro, en fin. Entonces, en dependencia de lo que querramos buscar, le vamos dando otro color a los números como tal. Nada, siempre buscando los coros y los dicharachos bien cubanos y, bueno, el tumbado y eso que nos caracteriza. Y, bueno, solamente en 11 horas ya teníamos 25.000 streamers cuando me dieron la noticia. Antes de que tú me estés haciendo en la entrevista hace una horita, me puse muy contento, porque creo que es un número para nuestra música, un número significativo y, bueno, contento con eso. Así que ahora espero que el público lo disfrute. Vamos a comenzar promocionando el número que se llama Ya Estoy De Vuelta, que lo canta el gallu, y esperemos que el público disfrute de este disco. Continuamos con noticias del panorama internacional. El nombre Game Over es un guiño al hecho de que esta exposición tiene lugar en un casino en desuso, pero también es una obvia referencia a la pantalla final de los videojuegos, los cuales han tenido no poca influencia en algunos de los artistas participantes. Pinturas al óleo se mezclan con arte digital, mientras que un juego de luces crea una experiencia completamente inmersiva. Y acá la vista puede ser engañosa. Mediante la tecnología de realidad aumentada, los visitantes pueden ver cómo las obras de arte mutan ante sus propios ojos. Arte callejero, arte urbano, arte con cinta adhesiva, bellas artes, mapping de vídeo, representaciones en 3D y diseño de movimiento. Es una gran familia y una gran red. Queremos crear algo nuevo que nunca ha existido antes. Eso es lo que intentamos hacer en Game Over. El espacio de 2.000 metros cuadrados estará abierto por un año y los artistas pueden usarlo libremente y sin costo. Esta es la obra Mona Lisa al estilo de Berlín, del artista bielorrusa Favifa. Stefan Busch es un artista del colectivo llamado Ponle Cinta Eso, quien espera que en esta habitación el público tenga la sensación de estar disolviéndose. Mi formación es en graffiti y así es como descubrí el arte con cinta. Después empecé a trabajar con eso y terminé fascinado, porque es otro tipo de lenguaje, líneas muy rectas y fuertes contrastes, algo realmente nuevo. Y Stefan Meissner es también miembro del grupo. Los visitantes deben reservar una hora para asistir a la exposición, todos deben mostrar un certificado de vacunación, de recuperación de la COVID-19, una nueva prueba negativa antes de ingresar al recinto. Disfrutamos mucho Game Over. Viendo este mundo 3D a través de una perspectiva 2D, fue realmente genial. Lo disfruté demasiado. No sabía qué esperar antes de venir acá. Hay tantos materiales visuales que no sé por dónde partir. El evento artístico Game Over Berlín se mantendrá hasta fines de este año. Así yo me despido por hoy, pero mañana le prometo otras noticias culturales justo aquí, en Tiempo Real.